Es el marco musical Los insuperables de Singa Acompañan a Clarita Ramírez Una nueva vida Estoy empezando Nuevas ilusiones Otras primaveras Y de tus besitos Me voy olvidando Y de tus abrazos Casi no queda nada Y de tus besitos Me voy olvidando Y de tus abrazos Casi no queda nada Una nueva vida estoy empezando Una nueva ilusión Amanece otro día Otros pensamientos Amores hermosos Se me están rozando Y de tus mentiras Me voy olvidando Me voy olvidando Ya me olvidé Búscate otro amor Yo también me buscaré Olvídate ya de mí Es de ti Ya me olvidé Búscate otro amor Yo también me buscaré Pica, pica, toca, toca Toca, toca Elías Torres Lúcete papá Lúcete compadrito Para Gerliz Sobero Mi esposa Sheila Román Cosa de mi vida Cosa de mi amor Cosa de mi vida Cosa de mi amor Y está cantando La estrellita de tu corazón Clarita La más bonita de Zinga La más bonita de Zinga